Muy buenas tardes a todos, gracias Juan. Y aquí comienza nuestro tiempo de actualidad y hoy lo hacemos con una noticia que nos ha llamado mucho la atención y es que dos hermanos ancianos han logrado, fíjense, salvar su vida después de caer por un barranco con su vehículo, cuando circulaban con su vehículo, cayeron a un barranco de más de 50 metros de altura. Hoy rondaremos los 30 grados, precisamente Juan es la persona encargada de este coche y tiene otra perspectiva de la feria. En su caso usted está trabajando pero me dice yo disfruto Mercedes. Yo disfruto con mi trabajo toda mi vida, esta es mi locura, desde mi abuelo hasta aquí. Empezó con un carro mi abuelo paseco, con un carro en mulo, mira por donde vamos. Pues muchas gracias porque tengo que seguir disfrutando de la feria, porque no se crean, fíjense, las personas que tengo aquí, que guapísimas, vestidas de flamenca, como Dios manda, como hay que venir a la feria, bien vestidas de flamenca. La joven malagueña que denunció haber sido violada por varios jóvenes ha confesado que se lo inventó todo. La joven declaró ayer en el juzgado de instrucción número 2 de Málaga ante la jueza, que desde un principio ha llevado este caso. Creo ya que lo tenemos al otro lado del teléfono porque él sí que se encuentra aún hospitalizado en el hospital Carlos Haya de Málaga y lo queremos saludar y usted lo va a poder oír por si también le quiere decir algo, pero permítale que lo salude. Buenas tardes, José, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero es que me alegro muchísimo, nos alegramos todos mucho de hablar con usted. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Pues mira, tengo cuatro tías rotas. Y nosotros, un coche de caballo con guapas mujeres montadas en él que ya me decían, dice, mira, ya hoy Mercedes no podíamos ni arreglarnos de flamenca. Solo viene hoy la pequeña, guapísima, una morena estupenda porque estamos ya muy cansadas de feria. Porque yo he entrevistado a una que no se crean que está pisando la feria ahora por primera vez, ni mucho menos. Bueno, buenas tardes a todas. Que os he pillado antes cantando, vamos, y no bailando porque casi, casi que nos salimos del coche de caballo.